Muy buenas tardes y bienvenidos al Museo de Santelmo, a este ciclo organizado por Jaquínde y el Museo de Santelmo en torno a uno de los desafíos más relevantes que tenemos a nuestro alrededor, que son las migraciones. En los últimos años estamos asistiendo a una llegada de muchísimas personas inmigrantes de origen extranjero que están cambiando sustancialmente nuestra sociedad y, además, generando un impacto demográfico con una población, además de una gran diversidad tanto en culturas como en nacionalidades, lenguas, religiones y que a menudo son víctimas de extremismos ideológicos y víctimas de rechazo y de racismo. Las administraciones asumen que la obligación de gestionar esta situación con medidas sociales, educativas y políticas, pero no siempre se encuentra en una manera eficaz de hacerlo. Gobernar esta diversidad, sin embargo, es una de las claves, una de las condiciones indispensables para construir una sociedad justa que posibilita la movilidad social, el ascenso social de las personas y los grupos sociales. Este ciclo lo hemos dividido en tres sesiones. Hoy comenzaremos con los inmigrantes en el sistema educativo. Nos acompañan Francisco Luna, Amelia Barquín y Xavier Ayerdi, presidente de la Fundación Megirune. El próximo martes son tres sesiones de tres martes consecutivos. El martes siguiente estará dedicado a la inmigración y diversidad cultural y formarán la mesa Eduardo Ruiz Vieitez, Angélica Romero, Andrea Ruiz Valzola y Jacqueline Barker. Y la tercera sesión serán consecuencias políticas de las inmigraciones con Arantxa Chacón, Julen Mendoza y Juanjo Álvarez. Además de este ciclo, no hemos querido olvidarnos de las dificultades que afrontan las personas que migran, que vienen, embarcándose en travesías peligrosas que a menudo no llegan a buen puerto y que cuando lo hacen se enfrentan a complicaciones de todo tipo. Solemos pensar además que los caminos los hacen los hombres, pero también los hacen las mujeres, aunque pasen desapercibidas y además se enfrentan a múltiples discriminaciones. Para ello, Gary Garayalde nos va a explicar la exposición que acompaña este ciclo, que durará, acompañará durante todo este mes de octubre y la pueden ver en la sala del museo, en el pasillo aquí contigo al salón, y nos va a explicar un poco el contenido de la exposición. Son una serie de fotografías donde se retratan a mujeres migrantes en su paso por irón. Muchas gracias, Gary. Gracias. 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 Perdón. Bueno, aquí van a hablar sobre sobre migración que se establece en ciertos territorios. La exposición que tengo hoy es de migración de paso. Y, como he dicho antes en Euskera, hace cinco años nos dimos cuenta en Irún que, bueno, que éramos una zona de paso de migrantes. Ya lo sabíamos de alguna forma, pero, bueno, pues nos dimos cuenta que los números se habían incrementado mucho comparando con los años anteriores. Y, bueno, empecé a trabajar sobre eso. A mí siempre me interesó un poco el tema migratorio y tal. Y en todo ese trabajo, gracias a una mujer que trabaja con la red de acogida de Irún, empecé a mirar de otra forma a lo que eran las mujeres migrantes. Siempre asumimos que son los hombres los que hacen la travesía desde África hasta aquí, por lo menos las pateras. Siempre vemos a los hombres saltando las vallas, este tipo de imágenes. Es un intento de hacer ver que también hay mujeres migrantes que se merecen el estatus de sujeto migrante como los hombres, que son gente que migra igual que los hombres, con algunos problemas específicos por ser mujeres, pero con los mismos problemas que tienen los hombres respecto a la migración ilegal, el tener que cruzar fronteras de forma ilegal, las leyes racistas y todo esto. Pero bueno, es verdad que tienen una parte específica por género, pero se les tiene que reconocer ese estatus y que sí, hay mujeres, si nos fijamos, serán mucho menores en número, pero bueno, pues reconozcamosle esa isaera y no pensemos que son seguidillas que vienen detrás, que es el paquete que viene en la Vespa, sino es la que conduce la Vespa muchas veces también. Bueno, eso es la exposición. Bueno, Arratz Aldeón dan hori, batezbe torrizareten hori, Arratz Aldeón ere eta eskerrake manzanten mori, eta beti presente da buen marilisi, eta baita ya kinderi ba, ya dunaldi eue kantoratu dituelako. Inmigraciónoa, hori indic, soricharres, eta hori da nire uste bat, es da serio eskiartua. Es decir, todavía pensamos que la inmigración es una cuestión que está de paso y en el fondo como que es una realidad que va a desaparecer pasado un tiempo. Y hace poco, en unas jornadas, nos decía Andrea Ruiz Barzola, en la que coincidimos también los tres y que estará la semana que viene, y Andrea Ruiz Barzola, tomando unas palabras de Manolo Delgado, decía, yo no sé si los inmigrantes se van o no a integrar. Lo que sé es que ya integran la sociedad vasca. Es decir, en vez de, pues digamos, esta inmigración de paso, pues esta es la inmigración de residencia, es la inmigración que va a tomar parte en el futuro, es la que va a estar aquí, es la que tiene sus hijos e hijas aquí, y la que va a compartir el futuro, pues con el resto de la sociedad vasca, ¿no? Es motivo de alegría desde este punto que ya que hunde, pues le haya considerado celebrar tres jornadas. Lehenengua, etorkiñak eskuntza sisteman, bigarrena ba, anistasunaren analizia, eta kudeak, eta diversidad de honi, nola egin aurre, etorkiñako gizartea, ezberdina izango da. Eta gainera oso anitza izango da. Gero gongo dira ere konfluenziak, baina anistasuna hor presente ongo da. Eta irugar nada ondorio politicoak, las políticas de inmigración. Y por eso decía que yo creo que todavía la inmigración no se toma en serio, y que hay que se toman en serio es para poner fronteras y para poner obstáculos. Ahora, a pesar también de todas esas imágenes del Mediterráneo, hay que decir una cosa fundamental. La población que viene desde el Mediterráneo es el 3% de la población que recala aquí. Que hay un 97 que viene por otras vías mucho más seguras y digamos también que al final con una idea de alta probabilidad de quedarse en nuestra sociedad. Entonces yo creo que eso es muy importante también decirlo, ¿no? Ahora, la inmigración hoy por hoy es estructura, y es estructura social, y es cemento social. Entonces hay que plantearse cómo, o cómo plantear, porque en la charla de hoy se podía haber planteado de otra forma. Dice, etorkiña que escucha el sistema a los inmigrantes en el sistema educativo. También podríamos haber planteado, y probablemente la ponente y el ponente esta tarde dirán algo muy importante sobre qué sistema educativo para la inmigración. Que también eso es muy importante, es decir, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Un sociólogo muy importante dice que sobre un empleo débil es muy difícil hacer una sociedad sólida. Y pasa lo mismo con el sistema de enseñanza. El sistema de enseñanza es estratégico. Si hacemos un análisis de nuestra propia vida, de la vida de cualquiera de nosotros probablemente, tenemos unos abuelos o bisabuelos aldeanos, unos padres y madres que trabajaron en la industria y las madres estaban de amas de casa, y los hijos e hijas les hemos dado la alegría de llegar a la universidad o de tener estudios. Y eso ha sucedido en 60 años. ¿Es replicable este modelo para la nueva migración? ¿Queremos replicar este modelo? ¿Queremos garantizar ese ascenso? ¿Hay nubarrones? ¿No es posible sobre un empleo? Es decir, que hay unos temas aquí muy interesantes. Tres generaciones fueron las que lo que hoy existe, en lo que hoy existe, pues han edificado. Por otro lado tenemos el tema de las concentraciones, tenemos el tema de la segregación, lo que se llama el vuelo blanco de white flying, que cuando la gente, las escuelas se llenan de inmigrantes, pues los autóctonos se van a otros lugares. Entonces, ese es el modelo que vamos a seguir, ese es el modelo que queremos evitar. Y entonces, pues claro, habrá que plantearse qué nos estamos jugando, por ejemplo, también con la nueva ley de educación. Luego les diré a los ponentes, les diré que se metan en los charcos que quieran, no les voy a decir que se metan en todos. Pero qué tipo de sociedad estamos diseñando con la nueva ley de educación. Si lo importante está en la escuela o está fuera de la escuela. Me acuerdo de un título que hace muchos años Imaúl Zubero puso en un artículo, la escuela sola, como una institución que está sola. A la escuela se les exige que haga personas antirracistas, que haga personas no machistas, que genere personas responsables, que genere personas éticas. Pero luego dices, ¿y tú qué vas a poner? No, no, yo no pongo nada, que nos ponga toda la escuela. Bueno, pues ahí hay muchos temas, ¿no? El mismo tema de la interculturalidad, la importancia de la interculturalidad. Yo a veces suelo decir, a más inter, a más igualdad, igual hay menos culturalidad o menos necesidad de culturalidad. ¿Cómo vamos a unir la diversidad con la interculturalidad y con el principio básico de igualdad que debería generar la escuela? Y muchas veces pues decimos, no, con una didáctica o con una pedagogía especial se pueden conseguir, sí, pero esta batalla se juega en la escuela, dentro del sistema educativo o en todo el entorno social. Y saber que hay en plan, de alguna forma, en juego en toda esta situación. Que yo creo que cuando se empieza a analizar la inmigración es un espejo extraordinario para ver cómo somos. Y desde esta perspectiva, pues bueno, voy a pasar a presentar a los dos ponentes de esta tarde, Amelia Barquin, que es doctora en Filología Hispánica por la UPV, desde 2007 es profesora en la Universidad de Montragón, dirige, bueno, o coordina el grupo de investigación ELEA, que se dedica al análisis del aprendizaje y enseñanza en contextos multiculturales. Amalia Barquin tiene muchísima reflexión hecha sobre todo este recorrido. Llevamos 20 años de fenómeno inmigratorio en Euskadi, esto se va a prolongar. Las tendencias así más consolidadas y eso que las proyecciones, como decía un experto, las proyecciones son difíciles, sobre todo las del futuro. Pero, claro, las proyecciones nos hablan de 400, 500 mil personas que van a ser necesarias ahora, pero para el sector industrial. O sea, si hasta ahora ha sido todo el ámbito doméstico de los cuidados, ahora va a ser el hueco industrial la siguiente gran asignatura que se nos acerca. ¿Qué sistema vamos a montar para generar una integración razonable? Bueno, pues, no, y solo un 13% va a pasar por la escuela, de momento, en el mejor de los casos. Luego, estos son elementos a los que hay que darle vueltas con esto. Por otro lado tenemos a Francisco Luna, que es licenciado también en Filología. Desde el 92 a 2001 coordinó la elaboración de los currículos de la CAF, de enseñanzas no universitarias. Ha sido director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. Paco Luna es un descubrimiento para quien no le conoce y es un pozo de sabiduría para quien le conoce, que lo ratifica además en todas sus presentaciones. Actualmente es presidente de la FEAE, del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, es miembro del Consejo Escolar de la UPV, o sea, del Estado e integrante del Consejo Social de la UPV, y últimamente ha formado parte en el grupo de expertos del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el diseño de los currículos de la LONLOE. Entonces, como veis, es una persona que sabe mucho de este fenómeno y de la situación y de las tripas de la escuela vasca y le vamos a dar a él la palabra en primer lugar y luego a continuación hablará Amelia Barkin. Paco, seguridad de ahí. Bien, las que es Xavier, bien las que es Jackie Undering. Arras el de angustia hoy. Gracias por la presentación, siempre excesiva. Cuando estábamos preparando la mesa pensamos que quizá antes de empezar a hablar sobre esta situación del alumnado inmigrante en el sistema educativo, era conveniente tener algunos datos claves sobre cuál es la situación del alumnado en estos momentos, datos reales, oficiales, sobre la situación del alumnado inmigrante en nuestro sistema educativo, hablando del sistema no universitario. Tanto infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, formación profesional, EPA, etc. Porque si no partimos de esta fotografía y no partimos de cuáles son los objetivos que nos planteamos como sistema educativo en relación con la escolarización del alumnado inmigrante, no sabemos exactamente en qué punto del camino que tenemos que hacer en la integración de estos alumnos y alumnas estamos en estos momentos. Por lo tanto, voy a ofrecer seis datos fundamentales que creo que son datos significativos. Veréis que algunos datos tienen un perfil muy positivo y otros datos nos queda mucho camino por realizar. En cualquier caso, el tema de la escolarización del alumnado inmigrante, en el que nosotros somos relativamente jóvenes, aunque llevemos ya prácticamente 20 años con una presencia significativa de alumnado inmigrante en nuestras aulas, sin embargo, somos relativamente jóvenes en cuanto a la presencia más masiva de alumnado de este tipo en nuestro sistema. Es decir, hay otros sistemas, tanto en el Estado español o en nuestras comunidades autónomas, lo veremos después, como sobre todo a nivel internacional, en el que la experiencia acumulada en la escolarización del alumnado inmigrante es muchísimo mayor, más profunda, más potente, más seria. Y fruto de esta experiencia, lo que podemos sacar ya una conclusión. El tema de la escolarización del alumnado inmigrante, como el tema de la escolarización de alumnado con dificultades, con dificultades de diferente tipo, es un tema muy difícil a veces de atender y de conseguir el éxito completo. Vamos a ver algunos de estos datos. ¿Me permitís levantarme para que…? Bien. El sistema educativo vasco tiene un perfil muy institucional, en el sentido de que tenemos documentos para prácticamente todas las cosas. Tenemos proyectos, tenemos proyectos estratégicos, tenemos mucha documentación, yo creo que reflexionamos mucho sobre cada uno de los aspectos que forman parte de la problemática del sistema educativo, y algunos de estos documentos son especialmente interesantes. Por ejemplo, en el ámbito de la escolarización del alumnado inmigrante, nos llevamos muchos años teniendo proyectos estratégicos para el tratamiento de este tipo de alumnado. Por lo tanto, tenemos ya una trayectoria prácticamente desde el momento en que empezamos a percibir que había alumnado que necesitaba una atención específica, como hay alumnado en estos sistemas que tienen necesidades de educación especiales, o, por ejemplo, con el alumnado gitano. Esa es una especificidad más dentro de nuestro sistema que, de alguna manera, es un sistema más complicado que otros sistemas, por ser un sistema bilingüe. Bien. Entonces, si tuviéramos que resumir cuáles son los grandes objetivos que el sistema educativo vasco se plantea en relación con el alumnado inmigrante serían estos tres grandes objetivos. Primero, conseguir la equidad en los resultados de aprendizaje de todo alumnado, independientemente de su origen. Segundo, el equilibrio en la escolarización del alumnado inmigrante en los centros educativos subvencionados con fondos públicos. Y, en tercer lugar, la inclusión de todo alumnado. En cierta forma, los objetivos, los grandes objetivos estratégicos que el sistema educativo vasco se plantea para el alumnado inmigrante son los grandes objetivos que nos planteamos para todo el alumnado escolarizado en nuestros centros. La equidad, el equilibrio en las diferentes situaciones que encontramos en el alumnado escolarizado en nuestros centros y la inclusión. Bien. Partiendo de estos objetivos, vamos a ver en qué momento del camino nos encontramos. ¿Por qué la escolarización del alumnado inmigrante es un camino con muchos recovecos, con muchos cambios a lo largo del camino? Bien. Vamos a dar seis datos. Todos los datos que voy a dar son datos sacados de documentación oficial, o bien del Departamento de Educación, o bien del Servicio de Estatística Vasco de USTAD, o bien de algunas aplicaciones de evaluación internacionales, como puede ser PISA. Bien. Primer dato. El porcentaje de alumnado inmigrante es mayor en educación primaria que en ESO, y cada vez hay más estudiantes de segunda generación. Bien. Vamos a verlo. Hasta prácticamente 2015, el alumnado inmigrante era mayoritario, era mucho más alto en porcentaje en educación primaria que en secundaria obligatoria. Estoy tomando los datos de la evaluación de diagnóstico, que es una medición que hacemos desde el año 2009, y la última edición de la que tenemos informe es la de 2019, por lo tanto, llevamos ya diez cursos haciendo evaluación de diagnóstico, y por lo tanto, son datos que no solamente nos aportan una fotografía de situación, sino que además nos van a aportar, como veremos posteriormente, una situación en cuanto a su rendimiento y competencia en diferentes ámbitos educativos. Bien. ¿Qué nos dice eso? A partir del 2015, año 2015-2016, el incremento de alumnado en educación primaria hace que el porcentaje de alumnos escolarizado en cuarto de educación primaria, en educación primaria, sea mayor que el escolarizado en secundaria obligatoria. De tal manera que desde el año 2015 hasta el año 2019 ha habido un aumento en educación primaria de un 5%, 5 puntos porcentuales de crecimiento en la presencia de alumnado inmigrante en educación primaria. Mientras que la situación del alumnado en secundaria obligatoria, alumnado inmigrante en secundaria obligatoria, es bastante más estable. Si ha habido un pequeño crecimiento de aproximadamente dos puntos desde 2009 hasta 2019, pero ha habido una gran estabilidad en cuanto a los porcentajes de escolarización. Bien. Pero hay un dato más importante, porque cambia sustantivamente el perfil del alumnado inmigrante que tenemos escolarizado en los centros de primaria, que es que ahora ya el 7,5% es alumnado inmigrante de segunda generación. ¿Qué significa? Alumnos de familias inmigrantes nacidos en el País Vasco. Y por lo tanto, el perfil de ese alumnado y la atención que tenemos que presentar a ese alumnado es muy distinta, porque son alumnos normalmente escolarizados desde educación infantil. Veis en el caso de secundaria obligatoria que todavía son mayoría los de primera generación. Alumnos nacidos en el extranjero que tienen el padre y la madre también nacidos en el extranjero. En cuanto a la situación comarcal socioespacial de la presencia de alumnado inmigrante, podéis ver más o menos en este mapa, son muy parecidos de educación infantil y educación primaria, que fundamentalmente están escolarizados en zonas de alto número de habitantes. Por ejemplo, veis una parte muy importante alrededor de Bilbao, lo que es el Gran Bilbao, una parte muy importante a todas las poblaciones que rodean también la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y luego, en el caso de Guipúzcoa, se da una situación más diversa. Hay una alta concentración en Azpeitia, Azcoitia, Eibar, El Goibar, y luego dos núcleos también con una fuerte presencia de población inmigrante en Tolosa y en Irún. Pero hay un dato importante en este caso. No hay un equilibrio en la presencia de población inmigrante en nuestros territorios. Hay zonas, veis algunas zonas que están en blanco. Eso significa que prácticamente no tienen presencia de población inmigrante. Y algunas de estas zonas son colaterales, están una al lado de otra, de zonas que tienen una alta población de inmigración. Por lo tanto, a la hora de analizar la situación de la población inmigrante y, por lo tanto, en el sistema educativo, nos vamos a encontrar con una diversidad de situaciones en territorio. No hay un equilibrio desde el punto de vista del reparto socioespacial. ¿Y cuál es nuestra situación cuando nos comparamos a nivel internacional o en relación con las comunidades autónomas del resto del Estado? Nos encontramos entre las comunidades con menor porcentaje de presencia de alumnado inmigrante en nuestro sistema. Nosotros estamos, lo veis ahí con la línea blanca, todos los que están en amarillo son comunidades autónomas. Solamente tenemos por debajo cuatro comunidades autónomas y alguna ciudad, alguna ciudad merilla. Pero tenemos un 10,13% de alumnado inmigrante en todo el sistema no universitario. Bien, este caso son dos puntos menos de la media internacional y de la media de la Unión Europea. Tres puntos menos. Y dos puntos menos de la población inmigrante escolarizada en, por ejemplo, la media de España. Por lo tanto, sí estamos creciendo en los últimos años, pero para nada tenemos el porcentaje de alumnado inmigrante que tienen, por ejemplo, poblaciones como Madrid o Cataluña o otras comunidades autónomas. Segundo dato. Persiste el desequilibrio permanente en la escolarización del alumnado inmigrante por redes educativas. Esto es algo que viene ya de viejo y que seguimos manteniéndola. Posiblemente, luego en el debate, podremos comentar algo más en relación a lo que se intenta hacer en estos momentos. ¿Cuáles son los datos? La línea azul son los datos de la escuela pública en el caso de cuarto de educación primaria. Ya veis que se ha mantenido bastante estable hasta 2013-2015 y a partir de ahí ha habido un subidón. Hemos pasado desde el 8,5% de presencia de alumnado inmigrante en cuarto de educación primaria en centros públicos hasta el 15,1%. Frente a la situación prácticamente estable durante todos estos años, durante 10 cursos de la población escolarizada en centros privados concertados. hasta tal punto es el tema que los cinco puntos de diferencia que nos encontrábamos en el porcentaje de alumnado inmigrante en una y otra red en 2009 se han convertido en 10 puntos de diferencia. 10 puntos los centros públicos se escolarizan el 15% de la población de los centros públicos el 15% son alumnos inmigrantes en educación primaria frente al 5% de los centros privados concertados. Luego ya veremos hablaremos más de este tema que es lo que surge. En el caso de secundaria obligatoria la situación es menos extrema pero aún así también hay cerca de cinco puntos de diferencia entre los centros públicos y los centros privados concertados. Por lo tanto y este es un tema que llevamos aquí son los datos de 2009 pero lo llevamos prácticamente desde la aparición con una cierta significatividad de los alumnos inmigrantes en nuestro sistema educativo. Partiendo de un dato que es importante nuestro sistema está prácticamente dividido en dos partes aproximadamente el 50% o 51% es enseñanza pública y el 49% es enseñanza privada concertada. Tercer dato la mayoría de la neurode inmigrante se escolariza en estos momentos en el modelo D en cuanto a números absolutos la mayoría de los alumnos de la población inmigrante estudia en euskera en modelos D el modelo D representa en estos momentos en educación primaria el 75% de toda la población estudiantil 75% lógicamente aunque veremos que el porcentaje es algo menor como son mayoritarios dentro del sistema evidentemente el modelo D es el que escalduniza a la población inmigrante como mayoritariamente escalduniza a la población nativa. Estos son los datos de educación primaria ¿veis que en el caso de educación primaria por ese dato que hemos visto al principio de crecimiento de la población inmigrante en educación primaria crece en los tres modelos lingüísticos? El 15,7% de la población que estudia en modelo A es población inmigrante el 12% es población en modelo B inmigrante y el 9,5% en el modelo D lo único que ese 9,5% de población inmigrante del modelo D corresponde al 75% de todo el sistema educativo por lo tanto en números absolutos la mayoría de los alumnos inmigrantes estudian en educación primaria en el modelo D ¿qué pasa en el caso de cuando lo vemos por lo que llamamos estratos? Estratos es la unión de un modelo lingüístico y una red educativa tenemos tres modelos lingüísticos y dos redes educativas por lo tanto tenemos seis estratos ¿no? Tres estratos públicos y tres estratos privados concertados por modelos bien en cuarto de educación primaria el 53,1% de los alumnos escolarizados de los estudiantes escolarizados en cuarto de educación primaria en centros de modelo A público son alumnos inmigrantes en el modelo D concertado solo el 3,1% de los alumnos escolarizados en el modelo D concertado son alumnos inmigrantes rotundo ¿no? vamos a ver secundaria en secundaria por la propia situación de mayor porcentaje de alumnado escolarizado en el modelo A en los últimos años a pesar del crecimiento de la población inmigrante ha decrecido pero aún así representa el 24,5% de toda la población que estudia en secundaria en modelo A pero lo que está creciendo son el modelo B y el modelo D ¿no? en este caso del modelo D en secundaria obligatoria supone alrededor del 65% de toda la población que estudia en Euskadi ¿no? ¿qué pasa cuando lo vemos por estrato? el dato es todavía más apabullante el 65,2% de todos los alumnos y alumnas que estudian en modelo A público son inmigrantes frente al 2,6% de alumnos que estudian en modelo D concertado que son inmigrantes evidentemente no representan la misma población estudiantil en Euskadi pero es apabullante cuarto existe una alta un alto nivel de concentración de alumnado inmigrante en un número reducido de centros es decir no solamente tenemos un desequilibrio evidente como hemos visto tanto por modelos lingüísticos como por estratos sino que además estos alumnos inmigrantes no están repartidos de manera homogénea por una razón entre otras pero una razón clara la propia dispersión socioespacial que hemos visto en el segundo dato es decir no tenemos población inmigrante en número amplio en todo el territorio vasco sino hay en determinadas zonas luego eso además de la propia elección de modelo hace que en algunos centros el número de alumnos inmigrantes sea muy alto por ejemplo si vemos la primera parte alumnado de cuarto de educación primaria el 20% de los centros públicos y el 25% casi 26% de centros privados concertados no tienen alumno inmigrante un cuarto de los centros privados concertados si tienen algún alumno inmigrante es para dar color en la fotografía frente al 20% que tienen más de 20% de alumnos inmigrantes hasta centros que tienen más del 80% de alumnos inmigrantes el 26% de los centros públicos tienen más del 20% de alumnos inmigrantes escolarizados frente a sólo el 8% de centros privados concertados algo parecido en número sexto nos ocurre en secundaria quinto dato los resultados del alumnado inmigrante son más bajos que del alumnado nativo y esto es de manera tradicional pero veremos que no en todos los países ocurre esto ni en todas las comunidades autónomas pero un dato positivo es que se va reduciendo la diferencia estos son los datos de las tres competencias que se evalúan en la evaluación de diagnóstico desde la primera edición hasta la edición de 2019 competencia en euskera competencia en castellano y competencia en matemática luego se evalúan otras muchas competencias pero no se evalúan en todas las ediciones estas son las que nos dan una tendencia más potente y más sostenida bien si veis el dato aquí son simplemente la diferencia de resultados entre alumnos nativos y alumnos inmigrantes en cuarto de educación primaria en euskera en castellano y en matemáticas veis que todas las líneas son descendentes pero son tan descendentes como por ejemplo lo que ocurre en euskera en 2009 la diferencia de resultados era de 47,6 puntos en la evaluación de diagnóstico se calcula que aproximadamente 30 puntos de diferencia supone un curso de retraso por lo tanto en 2009 los alumnos inmigrantes en su competencia en euskera en cuarto de educación primaria tenían casi curso y medio de retraso respecto a los alumnos nativos bien ¿qué es lo que pasa en 2019? hay una diferencia de 27,7 puntos se han reducido más de 20 puntos a lo largo de estos años por lo tanto se han acercado las puntuaciones lo mismo nos ocurre en el caso de la competencia en castellano vista en rojo desde el 24 hasta el 15% casi 10 puntos de reducción de las diferencias y algo menor pero bastante estable también menos la diferencia en el caso de las matemáticas ¿qué pasa si vemos un caso claro que es la competencia en euskera partiendo del dato que dábamos antes de que los alumnos inmigrantes mayoritariamente están escolarizados en euskera en el modelo D ¿no? veis aquí en amarillo estos datos de diferencia de resultados desde los 47 hasta los 28 ¿bien? pero sobre todo veis la puntuación global la puntuación en negro en azul de las barras azules son la puntuación obtenida por el alumnado nativo el alumnado nacido en el País Vasco desde los 252 puntos hasta los 255 de la última edición muy estable las puntuaciones ¿no? con algunas bajadas significativas pero muy estable ¿qué ha pasado con el alumnado inmigrante? ha pasado de los 205 puntos a los 227 puntos todavía insuficiente pero en incremento sustantivo ¿y esto por qué es? simple y llanamente porque tenemos un mayor número de alumnos inmigrantes escolarizados en el modelo D ¿sí? pasemos a segundo de eso el cambio es aún más potente y más significativo desde los 65 puntos de diferencia entre alumnado nativo inmigrante en su competencia en euskera en 2009 se ha pasado a 30 es decir se ha reducido casi a la mitad más de la mitad mejor dicho en el caso de castellano se ha reducido prácticamente a la mitad desde 32 de diferencia a 16 de diferencia y en matemáticas se han reducido también algunos puntos por lo tanto este es un aspecto muy positivo es decir podemos decir que el alumnado inmigrante por su propia escolarización en un sistema más asentado ha ido recuperando su competencia y por lo tanto acercándose a lo que podríamos considerar como éxito escolar en euskera vemos lo mismo bien y vamos al último pero a nivel internacional somos uno de los sistemas educativos donde la diferencia de resultados entre alumnado nativo inmigrante es mayor es decir ya hemos visto que tenemos en euskera o en matemáticas una diferencia determinada veintitantos puntos treinta puntos aproximadamente qué es lo que pasa a nivel internacional bien en la última evaluación de la que se tienen datos en la evaluación internacional PISA de la OCDE en la que participan todos los grandes sistemas educativos a nivel mundial vemos que en este dato faltan otros en el País Vasco cuando se establecen las diferencias de resultados a los 15 años entre alumnos inmigrantes y alumnos nativos hay una diferencia de setenta y dos puntos la diferencia mayor de todas las comunidades autónomas y a nivel internacional ahí faltarían otras países y regiones entre las más altas esto no ocurre en todos los países a nivel internacional ni siquiera ocurre entre todas las comunidades autónomas hay comunidades autónomas en las que la diferencia entre alumnos inmigrantes y alumnos nativos no supera los 20 puntos y hay algunos países en los que los alumnos inmigrantes superan a la población nativa por ejemplo Nueva Zelanda Australia Canadá por lo tanto no es necesario no es evidente no tiene por qué ser así que los alumnos inmigrantes siempre tengan que tener pero resultados que los alumnos nativos hay sistemas a veces por la propia característica de la población inmigrante de ese país que tiene otros resultados vale mila eskerpako eta gero no i urrengo minuto etan en los próximos minutos os voy a proponer algunas reflexiones voy a coger el sobre las que podemos charlar un poco pues en la parte que sigue a esta exposición mirad vamos a ver y la voy a hacer estas reflexiones las voy a hacer desde este marco que es el mío porque está bien que sepamos cuál es el marco filosófico de la persona que está hablando y las palabras que están ahí las podéis leer yo creo y las digo pero no hace falta que las explique y no están en un orden determinado están en círculo cohesión social estima por la diversidad derechos humanos feminismo euskera equidad educación inclusiva e intercultural en la medida que compartimos este marco pues bueno podemos acercar posturas y si no vamos luego a pensar en otras cosas y traigo también algunos datos por ejemplo este que a mí me parece muy importante porque claro el título fijaos el título que nos han propuesto es inmigrantes en el sistema educativo el sistema educativo vasco y tanto Paco como yo queremos acordarnos de las personas de la chavalería que no es que haya venido de otros países sino que ha nacido aquí y son personas autóctonas podemos decir de segunda generación yo prefiero decir de primera generación autóctona con familia de origen extranjero el eustat publicaba este dato sobre los nacimientos del año pasado y lo copio tal cual si se considera la nacionalidad de las madres de las criaturas que nacieron en el 2022 en la comunidad autónoma vasca el 29,9% si queréis redondeamos en un 30% tenía nacionalidad extranjera no sé si nos hacemos cargo de la dimensión y dio a luz a 4.079 niños y niñas en 2021 el porcentaje de las madres extranjeras fue del 27,2% 2,7 puntos porcentuales menos que en el 2022 es digamos una tendencia que es creciente los principales países de origen de estas madres fueron Marruecos Colombia Nicaragua Rumanía Pakistán Bolivia Paraguay Honduras Argelia Nigeria Venezuela y Ecuador esto dice Eustat claro esto nos dice alguna cosa sobre estos cambios esta diversidad que existe ya en la sociedad vasca y que está ya presente en las personas que están naciendo aquí me he permitido hacer unas pequeñas sumas y claro en términos de lengua familiar haciendo las sumas fijaos 1440 de estas criaturas nacidas en el 2022 con madre nacida en el extranjero proceden de países donde la lengua oficial es el castellano de manera que muchas casi todas muchas de ellas son bueno pues hablantes de castellano y además pueden ser de otras lenguas como el aimara quichua etc 1440 y 1436 de esas madres son hablantes de otras lenguas las madres que proceden de Marruecos estamos de Marruecos Rumanía Pakistán que seguramente hablan también castellano muy poca proporción euskera pero que estamos hablando de una chavalería que en su casa pues una parte este 30% de la chavalería en la ciudad del año pasado va a vivir en su casa en castellano y otra mitad pues en otras lenguas pero además es una chavalería pues que va a tener unos rasgos que no son hegemónicos de la población hasta ahora y ahí traigo tres elementitos el de la religión que es evidente que estas personas estas madres si profesan una religión y la mayor parte de las personas del mundo la profesan que esto se nos olvida en esta en esta sociedad vasca que se va secularizando en términos de racialización porque esta chavalería va a ser en gran medida esto que aquí llamamos son personas racializadas es decir la sociedad hegemónica piensa que pertenecen a una raza no como nosotras las personas hegemónicas que somos la gente normal pero sí y esto de que esta chavalería sea racializada tiene unas consecuencias a la hora de vivir en la sociedad vasca de momento sobre las que tenemos que reflexionar y luego claro estamos hablando de madres de origen extranjero y esta chavalería este 30% de chavalería que ha nacido el año pasado o cambian mucho las cosas o va a vivir en una familia que bueno está en desventaja económica y social y entonces bueno pues esto por un lado aquí pues traigo este cuadro me está costando leer esa pantalla que no sé si debo mirar ahí o igual que estáis mirando pues igual miro para acá voy a mirar para acá ¿eh? vaña 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 ¿eh? seña la ceco o bien el consejo escolar o bueno en cualquier caso se ve que ya había una proporción y aquí hay un agujero hay una proporción había una proporción de chavalería nacida con familia con madre extranjera pero bueno el año pasado hemos visto que ha seguido creciendo bueno y sobre este 10 y pico entre 10 y 11 de alumnado de origen extranjero que está en el sistema educativo vasco no universitario pues esto es lo que nos decía Icus Pegui pues sobre la composición pues la mayoría proceden pero hasta un 33% de de países de Centroamérica y del sur de América pero luego tenemos África del Norte tenemos la Unión Europea Asia el resto de África bueno pues esto también nos dice bueno pues de donde bueno lingüísticamente por ejemplo donde están las familias donde se sitúan las familias de este alumnado nuestro bueno entonces en este sistema educativo vasco y mayoritariamente en el modelo de como nos ha dicho Paco que esto a veces se le olvida a la gente que a veces es que está la mayoría en el modelo A no en el modelo A son la mayoría pero hay muy poca gente en el modelo en el modelo A en la mayoría este alumnado está en el modelo de público público entonces y como están en el sistema educativo vasco y en el modelo de y digo esto lo recuerdo aunque yo ya se ha mencionado antes porque esto ha sido algo que ha sucedido porque la sociedad vasca lo ha querido así a principios de este siglo este alumnado que llegaba de otros países todavía no nacía aquí venía de otros países se matriculaba mayoritariamente en el modelo A y claro esto pues daba en fin de pie a reflexionar hubo reacción a esto pues porque se veía que este alumnado con el tiempo pues iba a vivir la desventaja de no haber de no haberse escolarizado en la lengua vasca como lo estaban haciendo la gran mayoría del alumnado autóctono aunque sus familiares no supieran euskera elegían para sus hijas e hijos el modelo D y que pasaba con el alumnado de origen inmigrante se decía pues que eligen el modelo A pues luego se ha visto que no elegían el modelo A porque cuando la sociedad vasca ha querido que estuvieran en el modelo D han ido al modelo D es decir que lo mismo que se les encaminaba al modelo A después se les empezó a encaminar al modelo D con la misma escasa contestación antes que ahora entonces bueno pues esto lo ha querido y se ha realizado yo creo de una forma pues poco explícita pero ha habido mecanismos que han llevado de esto que había antes de este alumnado que estaba en el modelo a este momento en el que está en el modelo D y como yo quisiera recordar que hay elementos de desventaja importantes sobre los que tenemos que poner atención porque parecería que una vez que este alumnado ya está en el modelo D ya hemos hecho lo que teníamos que hacer eliminar ese factor de desventaja pero resulta que pues esto no va a ser suficiente no va a ser suficiente y bueno pues ya se ha mencionado la segregación escolar porque esto es curioso esta sociedad decide que esta chavalería tiene que estar en el modelo D pero también al mismo tiempo decide que aparte aparte no es necesario que los centros esto esto que has dicho antes Paco esto de que has dicho tiene tres objetivos el sistema uno de ellos es decías me lo apunto por aquí ahora no lo voy a encontrar esto del equilibrio digo será de verdad un objetivo el equilibrio o será una frase que se pone en los documentos y a la que queremos tender pero claro a ver si ocurre solo lo que queremos que ocurra ellos solo porque es como el derecho a la vivienda pues eso va a ser ya me lo has aclarado y ahora que ya lo tengo claro pues entonces bueno entonces esta idea de que que también ha sido denunciada desde casi el mismo principio de siglo ya se ha visto se veía que estaban en el modelo D y que ahí no y se veía que se estaba encaminando a determinados centros y también esto se ha criticado y se ha denunciado pero con esto pues ya vemos que hasta ahora pues no se ha abordado de una manera eficiente bueno entonces tenemos esta segregación escolar y tenemos centros que resulta que si hacen frente si hacen si responden a este reto de acoger a la infancia de la inmigración que es un reto educativo pero también es un reto social y es lingüístico y es cultural y fijaos que pasa en nuestra sociedad que estas escuelas que si hacen frente a este reto porque no todas hacen algunas y otras no estas escuelas tienen escaso reconocimiento social estas escuelas que están haciendo una labor de primera magnitud en la sociedad vasca resulta que la sociedad vasca les otorga escaso reconocimiento y son las escuelas que tienen menos prestigio no sé si esto suena de algo lo que estoy diciendo que cosas más contradictorias esto lo digo porque ya lo sabemos pero a veces yo creo que hay que formular las cosas que ya sabemos para desnaturalizarlas porque si no esto nos parece lo normal y no tiene por qué bueno yo diría eso también es también discutible en centros que a menudo no tienen los recursos suficientes a veces sí y a veces no y ya sabéis que en los centros donde hay una gran heterogeneidad social o no tanta digamos que lo que hay es una concentración de personas con escasos recursos y de origen inmigrante pues estos centros indican que necesitan más recursos sobre todo humanos y ante esto la administración yo creo que no es suficientemente sensible yo diría y también es debatible en centros con profesorado que necesita más formación y más reflexión sobre esta dimensión de su alumnado y que yo me pregunto si se le ofrece desde la administración y si este profesorado la está demandando esta formación y esta reflexión por otro lado están aprendiendo en una lengua que no es la lengua familiar y me diréis ya pues como tanta chavalería bueno yo lo pongo aquí porque esto es un conjunto y entonces pues este alumnado en euskera nunca es la lengua familiar salvo excepción y además están estudiando en euskera que es una lengua que no es la hegemónica no es como vivir en Zamora están estudiando en euskera y la euskera no es la lengua hegemónica y eso significa que van a tener menos oportunidades sociales para aprender también fuera de la escuela por ejemplo que tienen lenguas familiares que el profesorado no conoce si es castellano bien pero luego es que tienen lenguas esta grandísima parte de este alumnado que hemos mencionado antes tiene lenguas familiares que el profesorado no conoce y que además en ocasiones aquí entre nosotras y que a veces no reconoce con esto quiero decir que puede haber casos quizás conozcáis alguno de algún centro donde un profesor no sabe cuáles son las lenguas cómo se llaman las lenguas familiares de su alumnado que no estamos poniendo atención a eso es todo acercaos a las lenguas o a la lengua de la escuela y nos podemos preguntar con qué reciprocidad si estamos atendiendo por lo menos saber cuáles son las lenguas familiares del alumnado esto es un mundo en el que ahora solo entro a sí y salgo viviendo a menudo en zonas poco vascófonas cuando decíamos viven en zonas con mucha población que no son las más vascófonas y luego en Guipúzcoa pasan otras cosas y entonces hay zonas con una gran densidad de la lengua vasca donde hay una alta dimensión de la inmigración pero si mencionamos Bilbao o la llanada alavesa pues no entonces en el terreno lingüístico esto es lo que les sucede ya me vais a decir pues bueno pues esto le sucede a mucha chavalería autóctona de familia autóctona también bueno no todo el profesorado siempre sabe castellano y además con familias que no conocen bien la sociedad vasca y el sistema educativo local si vienen de otros países no saben qué oportunidades hay aquí bueno esto siempre es una cosa que yo creo que merece evaluación en los institutos cuál es el alumnado que repite curso y con las mismas calificaciones si hay un sesgo que tiene que ver con el origen de la familia esto es fácil de hacer y yo creo que nos podríamos llevar a veces alguna sorpresa pero bueno y claro aquí está también esta familia que sabe hablar con el profesor que sabe hablar con la tutora y que sabe los recursos y que conoce dónde están las oportunidades y bueno y las que no lo saben con familias que participan de manera limitada en los centros escolares pero estas familias que han venido de otros países participan seguramente en los órganos donde se toman decisiones de una manera mucho más limitada y en otros aspectos pues más también es otro terreno en el que podríamos hablar más yo los voy citando así rápidamente si queréis luego entramos en alguno de ellos si os interesa y lo podemos discutir porque quizás lo estáis viendo de otra forma con familias que tienen rasgos culturales minorizados hemos visto esas madres de donde eran pero también de donde procede la chavalería que ha venido de otros países y por aquí en este país nuestro ser musulmán o musulmana pues no es nada fácil como bien sabéis hay una islamofobia pues que no es ni latente que es bastante surgente y entonces pues esta chavalería llega con esa mochila vive con eso también por poner un dato con posibilidades limitadas de recibir ayuda por parte de las familias esto siempre se nos dice los estudios nos indican que tener una madre con estudios es un grandísimo factor para el éxito escolar hace falta una madre que tenga estudios y que tenga pues un poco de tiempo y un poco de pues en fin de calma para poder sentarse a hacer los deberes y además si supiera la lengua de la escuela que bueno sería pero esto no ocurre y además con estilos educativos que a veces no son el hegemónico y aquí las familias locales de clase media autóctona tienen un estilo educativo que se parece mucho al de la escuela y hacen las mismas cosas que hace la escuela a veces en el ocio pero hay otras familias que no hacen que no tienen esta continuidad con la escuela con posibilidades limitadas de recibir refuerzo extraescolar y las familias de clase media autóctona local blanca cuando la chavala o el chaval tiene un problemilla con las matemáticas al día siguiente van a un profe particular de refuerzo esto que os digo sonará pues bueno pues hay mucha chavalería que esto ni se lo puede imaginar porque esto cuesta dinero y entonces pues sí que se están poniendo en los diferentes pueblos barrios pues el choco para hacer los deberes no sé qué de refuerzo porque claro las otras familias lo están pagando al día siguiente de tener una dificultad entonces bueno esto es diferente y tiene que ver con los recursos económicos con el conocimiento del sistema educativo con un tiempo de ocio diferencial y cada vez tenemos mayor conciencia de lo importante que es el tiempo de fuera de la escuela porque es un tiempo en el que se sigue aprendiendo o en el que a veces se desaprende estar tres meses de verano sin oír una palabra en la lengua de la escuela eso no significa significa solo que no se aprende es que se desaprende y en puntos de los que mide Paco pues no sabríamos cuántos serían realmente pero qué saben las familias de todo esto y además sabemos que la chavalería no pasa el tiempo en las mismas actividades y que las familias de clase media local blanca pues están enviando a sus hijos e hijas pues a música piano por ejemplo o otro instrumento inglés inglés siempre inglés y luego pues igual otra cosita que puede ser ya de divertirse como danza o plástica y entonces pues hay quienes están porque ahí no está todo el mundo porque todo esto cuesta dinero y el resto de la chavalería mucha de ella de origen extranjero pues pasa un tiempo de ocio diferente del que no cuesta dinero y que a veces consiste pues no en estar en la calle que eso sería mucho mejor sino en pasar el tiempo durante horas delante de las pantallas también lo hacen el resto de la chavalería pero cuando no tienes piano ni música ni no tienes inglés pues tienes más tiempo para estar delante de las pantallas y ya termino con esta lista que es la lista de los horrores ¿verdad? con situaciones familiares difíciles claro claro es que que la familia toda ella viva en una habitación esto claro que repercute en el en el rendimiento de cualquiera ¿eh? y que la familia no tenga papeles y que no haya recursos económicos y que comer en casa sea un problema pues esto repercute repercute en la salud de toda la familia y también de la chavalería y entonces bueno pues con situaciones difíciles relacionadas con la inmigración para la chavalería que ha venido de otros países venir de un país en guerra y haber visto haber sufrido pues esto claro que tiene repercusiones y hay que pasar también el duelo migratorio y haber dejado a la abuela allí y a los amigos y a las amigas allí malestares que tienen que ver con la identidad y bueno pues para terminar con esta lista pues esta es una chavalería que recibe un trato de persona racializada porque aquí las personas que pertenecen a la hegemonía a la que pertenezco yo pues a menudo tratamos a las personas racializadas como personas racializadas que es otro trato ¿eh? es un trato extranjerizante y hay chavalería aquí que haya venido a cualquier edad o haya nacido aquí y que aquí se consideran racializadas que reciben este trato extranjerizante y eso no quiere decir bueno como sabéis porque aquí a la gente extranjera pues se la trata irregular ¿eh? y entonces es que puede consistir por ejemplo en preguntarle a una chavala a un chaval a lo largo de su vida 500 veces a ver de dónde de dónde es de dónde es eso es lo mejor que le pueden decir porque luego también ya directamente le pueden decir otras cosas ser aquí por ejemplo un adolescente con aspecto magrebí sobre todo si eres un chico pues yo creo que es muy problemático ¿eh? habiendo nacido aquí sin haber nacido aquí bueno fijaos todo lo que hay que gestionar todo esto y pues esto no es que esta chavalería tenga estos son bueno factores para la desigualdad sobre los que tenemos que tomar conciencia porque es que este es el alumnado que tenemos no es el alumnado del futuro es el alumnado de hoy y entonces pues hay que hablar de muchas cosas bueno yo ya me estoy enrollando mucho igual no sabía tengo todavía un ratico te daré te daré 10 minutitos máximo ¿me quedas cuánto? 10 minutos máximo vale para luego pasar las preguntas y ahí te vuelves a de acuerdo bueno esto que he dicho no es para todas las personas evidentemente ¿eh? y no del mismo modo pero sí que son factores que concurren más a menudo con el alumnado que tiene familia de origen extranjero ¿eh? algunas de estas situaciones son compartidas con otros alumnos y alumnas que no son de origen extranjero pero con la chavalería de este origen pues se produce más a menudo y aquí se cruzan clase raza género y todo ¿eh? claro entonces aquí yo creo que como sociedad también y en la medida que entre mis entre este marco filosófico que yo yo ponía en la cuestión de la euskera y la sociedad vasca ha apostado por la euskera y sigue apostando y la séptima encuesta sociolingüística nos dice que también las personas que viven en la comunidad autónoma vasca que no saben euskera dicen que la chavalería tiene que aprender y por ejemplo pues os digo ¿eh? pues pues el 67% de las personas de 16 años o más en la séptima encuesta sociolingüística pues que se ha publicado este año con datos del 21 es partidario de promocionar de promover el uso de la euskera solo el 6,8% es contrario esta sociedad aposta por la euskera y sigue apostando y apuesta porque la chavalería lo sepa pero claro a ver esto como lo hacemos porque ya resulta que teníamos mucho que pensar antes de escolarizar a la infancia de la inmigración y ahora pues esta reflexión es urgente por eso digo al final ¿estaremos haciendo trampa? ¿estaremos haciendo trampa? ¿hasta dónde llega la apuesta? porque si la apuesta a favor de la euskera es potente aquí hay que fortalecer muchas cosas porque si no esto tiene perdedores que es la infancia de la inmigración claramente hay que aprender porque no va a tener oportunidad de aprender la lengua como sería necesario para poder llevar a cabo por lo menos de una manera eficaz el camino escolar el itinerario escolar es necesario que aprendan bien pero claro es que todos esos factores hay que pensar en ellos y hay que abordarlos ¿no? claro ¿qué haría falta? pues yo creo que una reflexión y una acción sistémicas a mí me ha interesado lo que ha dicho Xavier al principio esto de se piensa poco se reflexiona poco sobre la inmigración y sobre la inmigración en la escuela y yo diría además se hace poco porque no solo hace falta reflexionar si luego hace falta tomar medidas por ejemplo yo aquí tengo para poder charlar con vosotras con vosotros sobre cuáles podrían ser la clave del tiempo de ocio para mí es muy importante y esto de que están juntas las personas según origen según clase social ¿no? ¿y aquí se puede hacer algo? bueno lo primero es facilitar el ocio el ocio gratuito para la chavalería en desventaja económica quiero decir que no sea que tú quieres practicar un deporte tienes 10 años quieres practicar un deporte y no lo puedes hacer a ti que te conviene muchísimo poder salir de casa socializar sobre todo si es en la lengua de la escuela y si no también y resulta que no puedes porque la matrícula cuesta tanto la equipación tanto federarte tanto y las excursiones cuanto bueno es que hay que pensar en todo esto más trabajo con las familias ¿qué saben las familias? las familias mandan a la chavalería a la escuela y piensan que ya con esto pues confían en la escuela y no saben que el tiempo de la escuela en entornos sociolingüísticos no vascófonos pues no es suficiente que hay que hacer cosas después de la escuela en euskera que no es suficiente que no se puede pasar la chavala el chaval tres meses de verano sin hacer nada en la lengua de la escuela que en septiembre hablas con ese chaval de esa chavala y no encuentra la semodus y no encuentra hondo no encuentra claro esto es una experiencia que la conocéis entonces pero ¿quién habla de esto con las familias? ¿quién habla? y entonces bueno pues aquí hay mucho trabajo que hacer con las familias ¿qué saben las familias? y cuestiones sobre las que trabajar pues es una pequeña lista y en algunos lugares se está trabajando con esto ya pues las familias tienen que tener las claves básicas de la situación sociolingüística ¿qué es esto? ¿esto de la euskera qué es? porque yo vivo en un sitio donde no se habla mucho mi prima vive en Aspeitia y allí se habla un montón pero mis hijas y allí mandamos a una escuela en euskera y entonces ¿esto qué es? es que ¿qué saben del esfuerzo? de esto que dice la séptima encuesta sociolingüística que de momento y por hoy la sociedad vasca está haciendo una apuesta por el euskera ¿de dónde viene? ¿qué es lo que ha pasado? ¿y a dónde? ¿qué es lo que queremos hacer? ¿cuáles son las dificultades? que ahora mismo están en el uso más que en el conocimiento ¿qué es esto? y claro dentro de este esfuerzo porque a veces en las reuniones sobre todo en zonas vascófonas muy vascófonas pues la solución no es pasarse al castellano pues ya que sabemos ya como aquí hay una persona que no sabe euskera pues vamos a hablar en castellano que esta no es la solución que estamos buscando otras vías en este proceso de recuperación del euskera hablamos de las ventajas que tiene para los hijos e hijas estar escolarizadas en un sistema donde la lengua vehicular es el euskera ¿qué ventajas tiene esto? y sobre todo no conlleva minorización claro es una lengua minorizada pero no te va a traer otra minorización sino que te va a traer ventajas si aprende bien porque es que si no aprende bien si conlleva desventaja no sé si me estoy explicando bien la importancia de un buen aprendizaje la necesidad de un tiempo extraescolar sobre todo en entornos sociolingüísticos donde el euskera no está muy presente actividades, colonias televisión lo que sea aquí me falta el final de la frase la importancia de una actitud positiva hacia la lengua por parte de las familias esto hay que explicarlo también tú no vas a aprender euskera pero que tus hijos e hijas no te oigan decir una mala palabra sobre la lengua en la que están aprendiendo porque tienen que amar la lengua en la que están aprendiendo y también la profesora y el profesor entonces una buena actitud y cómo facilitar transmitir esa buena actitud ¿no? bueno y trabajar y termino ya comunicación colaboración participación con las familias entonces bueno hay algunos errores en la pantalla pero no me los vais a tener en cuenta o sea que bueno y esto es lo que suelo decir al final o sea que ya lo digo bueno yo según ese marco que he traído así al principio yo diría que la euskera necesita a la infancia de la inmigración no hay futuro de la euskera sin la infancia de la inmigración y al mismo tiempo las hijas e hijos de las personas inmigradas necesitan la euskera pero claro esto de pensar que con el modelo de ella estaba pues ya vemos que no y bueno pues atraer a las hijas e hijos de la inmigración a la euskera está unido a la equidad y a la solidaridad para la recuperación de la euskera la euskera y la equidad tienen que ir necesariamente de la mano tienen que ir necesariamente de la mano y esto es cuando invertimos y desde el ayuntamiento se invierte en tiempo libre en ocio en deporte para toda la chavarra la valería bueno a un precio o sin precio de manera que pueda participar cualquiera pues esto es equidad y esto es trabajar a favor de la euskera es que va junto va junto y bueno yo ya lo dejaría aquí eso es venga yo tengo una pregunta para Paco que la traigo de una amiga mía que me ha dicho no dejes de preguntarle esto y es Leire López de Guereño es profesora de la Universidad del País Vasco y también bueno ella trabaja con cuestiones de educación de inmigración y ella decía esto que tú has explicado esta bueno este hecho de que cada vez la distancia en los resultados en el sistema educativo vasco entre la población de origen autóctono y la población inmigrante es menor va descendiendo si se puede relacionar de alguna manera con la mayor escolarización del alumnado en el modelo D si puede ser que una creciente escolarización en el modelo D haya influido positivamente en los resultados académicos de manera que la distancia se haya cortado ella pregunta si esto podría tener alguna algún algún fundamento depende de la etapa en educación primaria fundamentalmente se debe a que la escolarización del alumnado inmigrante cada vez es más temprana es decir empiezan prácticamente en educación infantil y por lo tanto se incorporan al proceso de escolarización de la misma manera que se incorpora el alumnado autóctono y además el propio crecimiento del modelo D en educación primaria pues hace que las puntuaciones del alumnado inmigrante en euskera sean cada vez mayores porque tenemos alumnos que están estudiando todo en euskera entonces en primaria es evidente que es una relación esencialmente directa entre su escolarización temprana y por lo tanto los años de escolarización en el sistema educativo vasco en el caso de secundaria luego diré otra cosa en el caso de secundaria obligatoria tiene también que ver con el crecimiento del modelo D pero también por la propia en el caso de euskera pero en el caso de otras competencias fundamentalmente el castellano también por la propia procedencia de origen de los alumnos inmigrantes es decir hay una mayor proporción de alumnos inmigrantes en el caso de secundaria obligatoria que proceden de países latinoamericanos que en el caso por ejemplo de educación primaria entonces esas son circunstancias por otro lado evidentemente hay otras dos cuestiones una tiene que ver con que somos un sistema en el que ya llevamos años con este fenómeno de la inmigración y por lo tanto nuestro profesorado nuestros centros nuestro propio sistema la propia administración a través de los recursos que pone a disposición de los centros hacen que la atención a este tipo de alumnado sea cada vez mejor nosotros hicimos y hay otro tema que quiero tratar sobre el tema bilingüe nosotros hicimos cuando estaba en el Instituto Vasco de Evaluación hicimos una encuesta a todos los equipos directivos para que nos dijeran cuál era su percepción sobre la situación del alumnado inmigrante en el centro si era problemático o no era problemático si sus expectativas académicas eran similares o no eran similares al alumnado autóctono etcétera etcétera en general fue muy positiva muy positiva hasta el punto de que prácticamente ningún director o directora de centro tanto de primaria como de secundaria indicaba que fuera un problema insostenible la presencia de alumnado inmigrante donde estaban los problemas en una parte significativa los problemas que se pueden encontrar en otros alumnos con dificultades socioeconómicas y culturales y cuál era el mayor por ejemplo no mostraban que hubiera ningún tipo de dificultad en general con el tema religioso es decir en el centro eso no afectaba para el proceso educativo si afectaba el nivel de educación con el que llegaban al centro y en algunos casos la situación lingüística pero es una situación lingüística que nuestro problema que nuestro sistema educativo y bilingüe se problematiza ¿por qué? porque nosotros tenemos un sistema bilingüe muy distinto a otros sistemas bilingües en otros sistemas educativos es decir nosotros hacemos un sistema bilingüe en el que una de las lenguas en la uxquera es una lengua minorizada y por lo tanto la mayoría de los alumnados que se escolarizan en ese sistema son alumnos que se insertan en un sistema de escolarización temprana ¿cuáles son las características de un sistema bilingüe? tiene que tener tres características según nos definió Cummings en toda su investigación y con la hipótesis de interdependencia lingüística etcétera tres características primero voluntariedad ¿por qué? porque al aprender una lengua distinta de la que es tu lengua familiar necesita una versión motivacional y afectiva entonces si tú como familia escolarizas a tu hijo voluntariamente en ese modelo eso le vas a transmitir también en eso que comentabas respecto a la valoración de la lengua en la que está aprendiendo hay un segundo elemento que es clave que tiene que ver que el profesor conozca la lengua del alumnado entonces hasta ahora nuestro sistema era un sistema homogéneo que cumplía estas dos características y luego digo la tercera que cumplía estas dos características es decir todos los alumnos mayoritariamente que estaban en el sistema bilingüe estudiaban progresivamente en mayor cantidad en un modelo D pero además el profesor o profesora conocía la lengua familiar de esos alumnos que no tenían como lengua familiar de lusquera y por lo tanto podían ayudarle es decir sabemos que los que hemos tenido a nuestros hijos o hijas en el modelo D pues el profesorado puede llegar un momento en el que para la explicación que le está dando a sus alumnos sobre todo en secundaria a veces necesita utilizar la lengua más cercana a la comprensión por parte del alumno o los textos ¿no? es decir yo recuerdo por lo menos cuando mis hijas estaban escolarizadas en el modelo D ahora ya tienen hijos por lo tanto que les daban muchas fotocopias en castellano porque no teníamos otra fuente de información sobre determinados temas ¿no? bueno eso de alguna manera es un apoyo lógico dentro de un sistema bilingüe ¿qué nos pasa con el alumno inmigrante? que el profesorado no conoce la lengua la lengua familiar de ese alumno antes era solo castellano conoce solamente el castellano por lo tanto no podemos aplicar de la misma manera el modelo bilingüe para alumnos autóctonos que para los alumnos inmigrantes ¿no? y tercera característica de un modelo bilingüe que tiene que ver la contextualización de los aprendizajes es necesario es necesario contextualizar y en la contextualización es muy importante el disponer de los recursos los códigos lingüísticos de los alumnos con los que tú estás trabajando no solamente de la nueva lengua que están adquiriendo en el profesorado de aprendizaje sino de la lengua que traen de casa ¿no? tú tienes que conocer cada lengua tiene sus códigos ¿no? claro esto con los alumnos inmigrantes tampoco existe entonces esa mera aplicación del sistema bilingüe en nuestro sistema en nuestro del éxito del modelo bilingüe vasco a todos los inmigrantes quizá hay que repensarlo ¿no? a pesar de que yo creo que somos una comunidad con buenos documentos para la atención a alumnos de inmigrante con bastantes recursos en comparación con muchas otras comunidades autónomas y que además somos conscientes que la atención al alumnado inmigrante es un fímeno muy complicado que no se ha sabido resolver en países con mayor tradición en la atención a esta problemática que llevan ya muchos años con este tema es decir se han puesto a veces como modelo tratamientos en algunas zonas por ejemplo de Cataluña que llevan muchos más años que nosotros con un porcentaje amplio modelos algunos recuerdan modelo BIC el modelo BIC parecía que era el modelo ya definitivo para el tratamiento del alumnado inmigrante tenían una alta población inmigrante entonces prácticamente había un cierto equilibrio entre todos los centros de la comunidad y luego había un esfuerzo por parte de la administración para atender las necesidades sociales económicas culturales de la población todo eso ha fracasado hasta tal punto que en BIC ha surgido un partido nacionalista catalán de extrema derecha entonces no es un tema fácil tenemos que ser conscientes que no es un tema fácil no es que el profesorado no quiera hacer las cosas bien dentro de los centros sino que es que es un tema para el que tenemos que seguir preparándonos y a veces no sabemos por donde tirar no he entendido bien el modelo D no es un modelo bilingüe en el modelo D se aprende en euskera y el castellano es una segunda lengua pues como puede ser el inglés entonces no es un modelo bilingüe como tal es como si yo me voy a Francia aprendo todo en francés y tengo como lengua extranjera el alemán o el castellano ¿no? no es diferente no estoy hablando de la sociedad estoy hablando de la escuela como tal de las asignaturas no de los alumnos con los que comparto hay muchos hay muchos modelos bilingües hay muchos modelos sí, pero el modelo D no es bilingüe el modelo D no es bilingüe eso es entonces en algunos casos se considera que el modelo bilingüe es cuando hay un equilibrio entre la presencia de las lenguas tanto la lengua familiar como la lengua de enseñanza que no es primera lengua en ese caso por ejemplo sería el modelo B ¿no? sí, sí pero eso es aplicable en contextos en los que la presencia de la lengua que no es la lengua familiar es suficiente está suficientemente representada desde el punto de vista social no es el caso no es el caso de los que en muchas zonas del país vasco por lo tanto el modelo B a lo largo de cuarenta y tantos años de modelos lingüísticos tenemos datos suficientes para afirmar que no consigue los objetivos los objetivos suficientes y para adquirir la competencia en euskera para poder seguir estudiando en esa lengua sí, pero yo lo que quería perdona, lo que quería comparar porque quizá me he explicado mal si yo vengo si yo soy magrebí y vengo al modelo D y yo hablo francés y árabe y entonces dentro del centro no me refiero a la sociedad sino dentro del centro solo me hablan en euskera yo hablo todo en euskera entonces y voy desde primaria ese niño esa niña hablaría en euskera yo he vivido en países extranjeros donde mis hijos han ido a un colegio en el que solo se hablaba inglés nadie sabía que su lengua de origen era euskera nadie podía hablarles en euskera quiero decir con ese ejemplo que has dicho de que el profesor tiene que saber la lengua de origen del alumno no, allí nadie les podía hablar en euskera y ellos han aprendido en inglés y hablaban inglés entonces aquí si viene un alumno que no tiene ni idea de castellano y aprende desde primaria solo en euskera debería dominar en euskera desde el punto de vista del modelo bilingüe sería lógico pero también sería lógico utilizar su lengua familiar pero como es imposible utilizar todas las lenguas familiares de los alumnos inmigrantes en el sistema tenemos que restringirnos a las dos lenguas más presentes en nuestra sociedad ¿qué es lo que pasa en el modelo? ¿por qué el modelo D es un modelo bilingüe? porque por un lado es un modelo de mantenimiento de una lengua minorizada para familias que sean vascófonas familiares en un contexto en el que la presencia de ese idioma familiar no es suficientemente potente y por lo tanto hay que garantizar que se conserve y que se refuerce tenemos un sistema bilingüe de mantenimiento de lengua familiar entonces originariamente el modelo D era un modelo de mantenimiento de lengua familiar no estaba pensada para castellano hablantes ¿qué es lo que ocurrió? y mayoritariamente el modelo B era el modelo pensado para las familias castellanos que hablaban castellano en su seno familiar esa era la concepción de los modelos lingüísticos ¿qué es lo que pasó? que la propia presencia mayoritaria potentísima del castellano en nuestra sociedad piensa que después de cuarenta y tantos años de competencias plenas en educación y en competencias en gobierno tenemos una cadena en euskera y prácticamente un periódico y medio en euskera después de cuarenta y tantos años por lo tanto para desenvolverte en euskera no es suficiente ¿no? no es suficiente bien y además se era consciente que por la propia escasez de presencia de euskera en el entorno social el modelo B 50% de euskera 50% de castellano era insuficiente los resultados una y otra vez lo avalan no hay un umbral mínimo tiene que haber un umbral mínimo de presencia y uso de esa lengua para garantizar que se da un salto entre ser incompetente o ser competente en una lengua y el modelo de B con el 50% no lo garantizaba entonces ¿qué es lo que ocurrió? las familias castellano hablantes que querían que sus hijos adquirieran una suficiente competencia en euskera lo fueron matriculando en el modelo D que no estaba pensada para esa familia y entonces ese es el problema que se ha creado de alguna manera en nuestro sistema que se ha hecho un modelo D con dos modelos bilingües distintos uno de mantenimiento y otro de inmersión total en una lengua que no es la lengua familiar entonces los alumnos que se escolarizan alumnos inmigrantes que se escolariza en un modelo D que va a aprender en euskera no va a tener ningún problema para aprender castellano a través de la asignatura y la presencia material del castellano va a poder aprender ese castellano ¿sí? quizá le faltan determinadas competencias en algunos registros lingüísticos del castellano como son registros más de uso coloquial pero en el uso más normalizado del castellano lo va a adquirir y hay datos de eso no cabe duda ya lo sabemos sí, sí bueno, sí itza vez trato y pasate con yo hortirago escaribat su que naibado sube erantzun erantzun biog esekuo ero no es su modo que nervio hablar por aquí pero bueno bueno un poco quería compartir una breve experiencia y de ahí hacer como una pregunta y una reflexión tiene que ver con yo llevo aquí año y medio más o menos y con algunas madres y algunos padres estamos pasando por las escuelas para hablar justamente de temas del racismo y nos encontramos por un lado un discurso muy contundente o sea el primer discurso que encontramos cuando hablamos con la dirección cuando hablamos fundamentalmente con el equipo directivo es que aquí no hay racismo hay como una percepción de que en las escuelas como son esos espacios de aprendizaje el racismo o lo han trabajado o no ha entrado entonces eso dificulta mucho la posibilidad de hablar del tema finalmente después de mucho trabajo y de mucho tiempo nos permiten entrar a hablar del tema así como con metiendo formatos permisos como especificando muchas cosas nos dejan entrar y la verdad es que han sido experiencias interesantes porque tanto los maestros como como las autoridades pues han descubierto que sí que son espacios donde hay prácticas racistas pero que no siempre son como visibles eso por un lado y luego por otro lado también nos hemos percatado mucho que ya que nos dejan entrar a las escuelas hay como un sector importante de maestros que consideran que hablar del racismo no es necesariamente algo necesario pareciera que es algo no tan profundo y no sé si ahí viene como un sesgo ideológico también del docente encontramos un grupo de maestros también que están interesados en el tema si efectivamente piden material y piden información y no está o sea como que hay profesores oye yo a mí sí me interesa hablar el tema pero no tenemos como las herramientas en función de eso nosotros vemos que es muy difícil poder hablar de racismo en una sociedad que aparentemente y perdón por la generación asumo que es el desconocimiento que tengo también de esta sociedad pero que nos manda un mensaje permanente de que aquí el racismo no es tanto o no existe como en otros lugares entonces nosotros ahí vemos que se invisibiliza que se minimiza y hasta nos hacen creer que efectivamente se está trabajado pero luego cuando nos dejan entrar a las escuelas encontramos infinidad de casos de racismo no sólo entre los niños mismos situaciones donde los docentes percepciones que tienen la misma autoridad sobre los prejuicios de los niños que vienen de Colombia de África una infinidad de situaciones de violencia racista que pasan en la calle un poco más sofisticadas en las escuelas y la pregunta es ¿por qué cuesta tanto trabajo hablar de este tema dentro de las escuelas y cómo hacer y como por dónde podemos empezar a poder hablar de este debate sin tener tantas dificultades la verdad que es muy difícil hablar de esto yo agradezco este espacio es muy difícil y en ocasiones cuando nos han dejado vale, mándame una ficha técnica y lo hablan los maestros o sea, pero pareciera que es como un tema que se va a hablar un día o dos días y pareciera que con eso es suficiente y un elemento más es verdad que en escuelas que hemos entrado a hablar como padres hay la percepción de que cuando la mayoría de los alumnos son blancos no es un tema que se tenga que hablar ahí racismo se tiene que hablar donde hay población racializada y nada más y disculpen no, no, yo sí pienso que esa dificultad evidentemente existe y tiene que existir tampoco me parece ilógico que cualquier sociedad a sí misma no se perciba como racista eso me parece que es digamos lógico no me parece extraordinario otra cuestión es que se puede hacer en ese tipo de contextos y en qué medida en qué medida esos ámbitos de racismo pues se pueden porque claro puede ser que no haya un racismo un racismo digamos muy esto como es muy presente pero siempre existen las formas de racismo elegante de racismo sutil que se llama normalmente y luego el racismo puede estar tanto en las estructuras como en las prácticas que se hacen de las cuales normalmente no somos conscientes es decir que haya una mínima segregación o una máxima segregación por centros que haya ese abandono de centros en la medida en que llega mucha población inmigrante a este pues son motivos de clase social y esto lo decía muy bien también aquí se junta la raza aquí se junta el ingeniero y aquí se junta la clase es decir y hay muchas formas elegantes y menos elegantes de que se manifieste ese racismo pero es lógico en parte que luego la sociedad a sí misma no se perciba racista eso no digo que eso está siempre presente y el mecanismo el mecanismo del racismo también siempre está presente otra cosa es cómo se puede minimizar y en qué medida eso debería ser quizá parte hasta el currículum pero que tampoco garantizaría luego la inexistencia del racismo en otros contextos o sea que sería una piedra más o sería un eslabón más pero hay que pensar que luego pues todo bueno no quiero es que no quiero hablar demasiado yo coincidiría contigo yo diría que la población con rasgos hegemónicos y siempre hago la lista la población de origen autóctono de clase media blanca yo creo que tiene una autopercepción bastante positiva en este terreno una autopercepción bastante positiva pienso que puede ser porque sabe gestionar el discurso pero luego las prácticas por ejemplo el hecho de que en la comunidad autónoma vasca la segregación por origen sea tan elevada que es la mayor de todo el estado español pues resulta que nos está diciendo alguna cosa sobre esto yo ese dato tampoco me lo creo pero eso es bueno pues esto claro que hablen que hablen allí que no que hablen gugera lau andereño catalina era usted kastetxe tigatos donostiaco centro andagüene kastetxe bada euneko larogeita mabostetik gora jatorria familia jatorri eze españa rekoak ditugu ikasleak eta bueno besteri gabe nahi genuena dirazi babai baeredu lingüísticoak garantzia undia du eta horretaz denbora esko jardun duzue baino gutaukagun sentxazioa dela gizarteak barneratuta daukala eta onartuta daukala segerregazioa eskoletan dagoela eta egun behar duela eta ere gehiago administrazioak ere bai hori dela guritzako okerrena egunero egunero bizitzen dugu administrazioanen aldetik hori horrela behar duela izan eun metrotara badugu beste ikastetxe bat publikoa segregazioetasa bajoa daukaguna eta berreun metrotara konzertatu guztiak ez duena zer ikusirik segregazioetasa aiekin ordan hori maiganea jarri donostia zentroa ez da margen izkierda ez da donostia zentroko ikastetxe bat bueno donostian gaude eta hori xe jarri maiganean egio zulan labur pentxo bat labur pentxo bat somo 4 maestras de un colegio en el centro san sebastián colegio público que más del 80-90% del alumnado es de familias de origen no españoles y simplemente queríamos decir o queríamos poner sobre la mesa que la sensación que nosotros tenemos es que la sociedad tanto la sociedad como la administración acepta y permite esto e incluso lo mantiene teniendo un centro al lado del nuestro a 200 metros concertado que nada tiene que ver con las tasas que tenemos nosotros de segregación incluso otro público comentar una cosa que Amelia verdad se habla mucho de la euskera de los modelos lingüísticos y yo creo que hay que poner mucho en valor lo que hablabas tú de las personas que llegan como llegan el duelo que están pasando su situación personal y eso la administración y las escuelas tenemos que tenerlo muy en cuenta la administración siempre nos habla del académico de los modelos de la euskera de la evaluación diagnóstica pero para todo este tema que tú no estés todos los problemas que existen la escuela pone mucha 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 carne ahí y la administración eso no nos da recursos no nos forma en todo esto tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos conociendo a las familias sus situaciones y la escuela está muy sola muy sola en todo este tema porque no tenemos otra ayuda la administración es como check da igual venga la evaluación diagnóstica venga lo siguiente los resultados dónde estáis sí que en todo esto de los problemas que has enumerado tú antes es que estábamos diciendo es que parece que venía nuestra escuela es que parece que ha estado con nosotros que lleva cuatro años trabajando con nosotros bueno con nosotras que la mayoría somos mujeres muchas gracias más preguntas comentarios porque luego yo tengo simplemente no sé marilis hasta que la tenemos aquí 40 nos quedan 10 minutos 10 venga micrófono buenas tardes mi nombre es Susana soy argentina vivo en Alemania y hago ese trabajo el trabajo este lo hago en Alemania de enseñar español o en Albania donde enseño alemán y yo trabajé voluntariamente cuando vinieron los primeros asilantes de Siria y sé que importante es que se sepa el idioma de las personas porque también hablo árabe para enseñar un idioma pero acá hay algo que me me llegó la última frase que dice que hay que ir de la mano y se tiene que llevar de la mano a las madres porque los chicos aprenden de las madres por eso se dice el idioma materno y sería una cuestión de que todos los gobiernos es igual en todo el mundo está girando los alemanes van a Arabia los españoles van a Alemania los latinoamericanos vienen para España y así pero sería muy importante de que la gente viene la gente se necesita en todos los países por esta circulación que hay en este momento y lo que sería muy importante es que las madres aprendan el idioma del lugar porque son ellas las que llevan a los hijos lo digo como profesora lo digo como madre porque yo emigré de la Argentina a Alemania con un esposo alemán pero ya sabía alemán y pude acompañar a mis hijos y las cuestiones culturales son fatales cuando vienen marroquíes en este caso en Alemania vinieron sirios y los hombres no permiten que las madres aprendan el idioma yo de esto no lo sé usar y yo tuve un curso en 2015 cuando vinieron los primeros los primeros sirios tuve un curso mixto un curso de estudiantes y yo me formé un curso de mujeres porque yo sabía si no no van a poder aprender ¿qué pasó? ocho mujeres detrás de una un hombre yo digo ¿qué haces acá? en árabe ¿no? ¿qué haces acá? tengo que cuidar a mi mujer yo digo mira somos ocho mujeres por favor andate consecuencia fue que la mujer no pudo venir más ¿no? lo que quiere decir que tan yo no soy el gobierno pero yo en ese momento actué mal ¿no? podría haber dicho lo mismo mucho más tranquilamente ¿no? y esa es la cuestión que la gente que los emigrantes yo fui emigrante en Alemania pero llegué bien llegué hablando el idioma ¿no? la adaptación cuesta tiempo y sería cuestión de todos los gobiernos facilitar con clases de apoyo para los niños clases para los padres ¿no? una una pequeña obligación de aprender el idioma para poder adaptarse para poder tener uno o dos o diez el ser humano puede aprender ¿no? pero el respeto es necesario el respeto es mutuo ¿no? y yo pienso lo mejor es dar la mano a las mamás en este caso para que ellas puedan acompañar a los hijos perfecto muchas gracias yo voy a hacer una pregunta así de resumen como nos quedan seis minutos ¿eh? que numerarais no os voy a decir que resolváis el problema ¿eh? porque yo creo que de lo que se ha escuchado lo que tiene que quedar claro es la complejidad que tenemos en el sistema educativo los nuevos retos con la llegada a la población inmigrante la intensificación de problemas que ya existían antes los disgustos que se va a llevar la gente que ha estado en la recuperación de la euskera en esa especie de resaca en la que va a tener que vivir en la medida en que llegue más población es decir que lo que tenemos es digamos un reto inmenso ¿no? en el que habrá que poner mucha inteligencia mucha transacción mucha buena voluntad e intentar llevarse lo mejor posible ¿no? decía Charles Taylor el comunitarista siempre me ha gustado mucho aquella frase ¿no? lo que no podemos entrar es una alianza de neuróticos ¿no? donde mi sueño es tu pesadilla y tu sueño es mi pesadilla ¿no? que tenemos que intentar superar esa situación porque pues claro todo el mundo tiene derecho a sentirse triste perjudicado sufriendo etcétera etcétera desde esta perspectiva más o menos maravillosa de cada futuro ¿no? que no sabemos cómo vamos a poder hacer frente a los muchos retos que hay tres, cuatro apuntes que haríais sobre desde dónde animar a la gente en la búsqueda de este tipo de soluciones que se dan de largo recorrido yo claro lo primero que diría es que la chavalería tiene que vivir en principio en una situación digna entonces lo primero la base es la vivienda y tener lo que necesitas para poder vivir y que la familia no esté estresada y sufriendo cada día por no saber de dónde va a salir la comida y lo que hace falta ¿no? entonces eso por un lado entonces esta sería la base después claro si esto no está cubierto pues lo demás es que no esto viene después yo luego sí que he mencionado por ejemplo la necesidad de bueno de hablar más con las familias de explicarles el sistema educativo de facilitar la información la participación en la medida de lo posible bueno yo creo que tiene que ser un sistema mucho más inclusivo con las familias que hay muchas cosas que las familias no saben se da por supuesto que saben muchas cosas y no es verdad y luego bueno el tiempo extraescolar para mí es fundamental entonces bueno aquí los barrios las ciudades los pueblos tienen que ver cuál es el ecosistema el ecosistema del tiempo extraescolar que es educativo también y ver qué bueno qué es lo que hace falta llevar a cabo para que sea más inclusivo para que la chavalería se junte en actividades lúdicas deportivas que supongan encuentro que supongan placer y que supongan uso de la lengua ¿no? esto lo dejaría así de momento se ha dicho prácticamente todo yo por lo tanto no voy a marcar un listado de reyes magos porque ya está en el articulado de la futura ley de educación y ya está en los documentos ya lo tenemos todo eso está dicho ahí ¿no? lo único que bueno hay que llevarlos a la realidad yo a mí lo que me preocupa es que estamos viviendo en estos momentos en el sistema educativo vasco la conjunción de una serie de parámetros que necesitemos sobre los que necesitamos repensar ¿no? es decir sabéis que los resultados que estamos obteniendo en los últimos años en relación con la competencia lingüística en euskera incluso del alumnado que está escolarizado en el módulo D no son buenos por daros un dato el 35% de los alumnos que estudian el módulo D tienen un nivel de competencia en euskera de nivel inicial es decir un nivel que en sentido estricto no les permitiría aprender con calidad con conocimientos de otras asignaturas y esto sube hasta el 45% en el caso del alumnado de segundo de secundaria que son los datos que disponemos ¿no? entonces este tema tenemos que repensarlo porque juntamente con esta problemática que tenemos que pensar en la propia ley en los proyectos de ley de educación se han intentado dar pasos pero el paso funsal sustantivo que se ha hecho ha sido mantener el objetivo lingüístico que teníamos planteado hasta este momento y dar todas las competencias para que hagan lo que puedan cada uno de los centros según su contexto sociolingüístico ¿no? pero esto no va a ser suficiente porque además esto se va a unir el crecimiento claro y evidente que vamos a tener de alumnado inmigrante por lo tanto hay que repensar algo en nuestro sistema porque no va a ser suficiente con lo que estamos haciendo no va a ser suficiente ¿no? y yo estoy convencido de que a pesar de que se ha intentado por primera vez hacer aplicar unos criterios para ir reduciendo la segregación clara y evidente en nuestro sistema clara y evidente en nuestro sistema sin embargo la reacción de una parte de la sociedad vasca ha sido muy de bronca es decir en la escolarización del alumnado de dos años que se ha hecho para este curso en principio se han aplicado los criterios sobre sus alumnos con dificultades los alumnos vulnerables ¿no? y la reacción por parte de determinados sectores de la educación e incluso determinados sectores sociales ha sido no muy positiva ¿no se ha hecho positiva? ya lo único que ¿eso llevamos cuarenta y cinco años? no claro ese es el tema es que llevamos cuarenta y cinco años llevamos cuarenta y cinco años y dar cualquier paso después de cuarenta y cinco años viviendo en un determinado modelo de sistema educativo si no cambiamos esa percepción si no cambiamos la idea de que los alumnos vulnerables nos corresponden a todos que no puede ser que la mayoría del alumno de inmigrante esté en el cincuenta por ciento del sistema educativo no vamos a conseguir nada porque fundamentalmente vamos a seguir manteniendo un sistema educativo hipersegregado es decir claro yo estoy diciendo eso es que podemos podemos mejorar las condiciones y los recursos en los centros podemos mejorar la ayuda que se da a las familias inmigrantes etcétera etcétera pero mientras como sociedad no seamos conscientes que tenemos que cambiar nuestra percepción sobre los elementos que constituyen nuestra sociedad difícilmente vamos a hacer algo y la primera reacción los primeros pasos que se han dado en relación con la segregación han sido muy problemáticos muy muy problemáticos es decir pensad os doy dos datos las familias mascófanas familiares escolarizan mayoritariamente a sus hijos en el modelo de concertado bueno claro no sería más positivo pensar que esa población vascófana familiar se distribuyera igual que estamos pensando con el alumno inmigrante en todos los centros para que sirviera como mancha de aceite de la presencia de Lusquera en todos los centros y podríamos poner muchos otros ejemplos es decir que cuando hablábamos de que si es o no racista la sociedad vasca yo creo que la sociedad vasca no es racista porque para ser racista tienes que tener conciencia de que quieres discriminar a alguien es selectiva selecciona con quien quiere que estén sus hijos es un ufemismo selectiva o clasista pero cuando hablas no es exactamente un ufemismo cuando hablas con esas familias que escolarizan simplemente piensan que tienen derecho a escolarizar a su hijo donde quieran y que además se les pague el 100% que sean centros concertados plenamente pero en cambio esos centros concertados y no pongo ningún ejemplo no cumplirían los criterios básicos de integración y de aceptación de alumnado vulnerable ya pero la administración es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad no podemos pedir a la administración mucho más allá aunque yo creo que está haciendo o está intentándolo no podemos pedir mucho más allá de lo que la sociedad le va marcando es decir podemos dar pasos pero si esos pasos no son aseciados no, no exactamente que pierda las elecciones mucho más que eso no, no que pierda las elecciones sino que diga ante esto una reacción de este tipo me merece la pena meterme en este lío de alumnos vulnerables no vulnerables y que etcétera etcétera cuando sabemos que tenemos que solucionar este problema es que no es posible pensar que el modelo A público aunque sea un modelo que solo representa el 0,9% de la población escolar tenemos al 65% de alumnos inmigrantes en ese modelo y que en cambio un modelo con muchos recursos y por lo tanto con un universo socioeconómico familiar muy alto solo recoge al 3,5% de la alumna de inmigrante eso es posible es aceptable socialmente no seremos racistas pero evidentemente seleccionamos donde van los hijos o hijas un poquito clasistas sí clasistas un poquitín yo no he querido meterme en ese lío sobre racismo yo simplemente yo lo que creo es que en este caso nos tenemos o sea simplemente todos estos gastos nos tienen que servir por un lote para explicar la dificultad claro no solo no solo porque claro no aclaramos nada diciendo este es clasista este es racista este es no sé qué no 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 estamos hablando de un sistema educativo que tiene también un problema que no tiene simplemente por poner un ejemplo el sistema educativo en Cuenca claro en la medida en que no hay dos idios o más no hay un es decir que la complejidad también viene y donde además se mete la forma y castola que es una digamos un tipo de centro que se tuvo que edificar contra la legislación contra tal que tiene una historia tiene una historia afectiva también tiene una historia política es decir la complejidad es enorme y entonces ahora yo simplemente porque a mí me yo lo que quería decir simplemente es que aunque pusiéramos en marcha todo lo que ha dicho Amelia con lo que difícilmente podemos estar en desacuerdo porque son como medidas que están que están probadas que funcionan seguiríamos teniendo un sistema segregado si no cambiamos parámetros básicos de nuestro sistema eso es eso es lo que quiero decir yo añadiría que estamos en una coyuntura difícil para trabajar con la segregación en contra de la segregación por la el descenso de población escolar hemos tenido coyunturas mejores que la administración no ha aprovechado y en estos momentos en que hay menos infancia que escolarizar pues ahora esto es más problema y hay una consecuencia indeseable o de estas de estas nuevas medidas que se están poniendo en marcha pues este índice de vulnerabilidad y es que las escuelas que han tenido población en situación de vulnerabilidad tradicionalmente están perdiendo una parte de su alumnado que se está desviando a centros que no han tenido este alumnado sin por ello acoger alumnados de otro perfil de alumnados socialmente invulnerables entre comillas entonces están perdiendo una parte de su alumnado tradicional sin poder acoger a ese alumnado que también deseaban que es el alumnado que estaba en mejor situación socioeconómica y de origen local entonces bueno resulta que estas escuelas que yo comento que son las que han hecho han respondido a los grandes retos sociales a cambio de muy poco reconocimiento están viendo ahora que están perdiendo están perdiendo a su alumnado que la administración les está llevando a perder a su alumnado a mí esto me parece ya lo preveíamos esto ya lo preveíamos estaba dicho y está sucediendo tal cual entonces bueno pues es que hay medidas que tienen unas repercusiones que bueno pues son terribles porque este alumnado que podría venir este alumnado no quiere es un alumnado que responde con virulencia y dice no yo ya en la escuela no quiero ir las familias de origen inmigrante o en desventaja socioeconómica estas van les dicen pues ahora os toca aquí y resulta que a veces salen de su barrio para ir al barrio de al lado porque les han dicho que les toca ahí pero a estos otros no les digas que vayan a la otra escuela porque no van a ir entonces bueno pues esta es la sociedad que tenemos que no es racista pero que pasan cosas pasan cosas bueno pues visto que esto hoy es altamente improbable que lo solucionemos y que habrá que celebrar muchas jornadas y habrá que repensar mucho las cosas yo me acuerdo de una frase que una vez en una tertulia radio de Euskadi Ratia le preguntaron a María José Artur Mendi eta orduan bidegurutze batean gaude y decía ¿es da que bidegurutze anikustos rotondan? o sea que no estamos en una encrucijada sino en una rotonda y claro esta esta es una rotonda difícil de salir difícil de investigar difícil de reflexionar entonces pues bueno también que no perdamos a poder ser el buen humor las ganas de hacer cosas bien y que pues trabajo parece que hay para un rato y sin más pues mila esker de torre izan agatik mila eskere de antolaltzaile eta bat esbe mila esker izan ditugun bizlariei eta bueno behurrengo batera arte datorren gastean daukazue beste saio bat eta saio horretan bueno parte hartuko dute nitak idalarik Andrea Ruiz balzolak eta baita ruiz bieitek eta jakelene beikerek eta boi itsegingo dute anistazunaz eta hori be beste gaiba da nola ba eskema mono monoak izan ditugunak ba orain pensatu behar dugun logika anitzean eta ez da erresa izaten hori ere eta hori duan ba bueno ba jarraituko dugu erronka inguruen erronka hauen inguruan beraz mila eskerde noi aplausos